Y bueno, cracks, nuevamente yo invadiendo tus redes por aquí y bueno, espero que estés súper bien y bueno, esta vez, esta vez paso para aportar valor masivo nuevamente. Y estoy seguro que muchas veces te has hecho la pregunta de cómo puedo identificar mi talento, mi pasión o mi propósito de vida. Entonces, lo que hoy te digo es que la única forma de identificar tu pasión, tu talento o tu propósito de vida es haciéndole siempre, siempre caso a tu corazón. Porque lo que tu corazón te dice nunca te va a mentir y es por algo que existe este latimiento. Así que hazle caso siempre y hazte estas tres preguntas poderosísimas. ¿Qué es lo que me encanta hacer? Primera pregunta, ¿qué es lo que me encanta hacer? Segunda pregunta, ¿qué es lo que muero por hacer y no lo hago por miedo al que dirán, al que sucederá o al que pasará? Hazte esa pregunta, segunda pregunta. Entonces, primera pregunta, ¿qué es lo que me encanta hacer? Segunda pregunta, ¿qué es lo que muero por hacer pero no lo hago por miedo al que dirán, al que sucederá o al que pasará? Y tercera y última pregunta, esta es poderosísima. ¿Qué cosas haría o qué es lo que me encanta hacer y lo haría a las 24-7? Sin la necesidad de que me pagasen. La tercera pregunta, esta es poderosísima. Así que vuelvo a reiterar, primera pregunta, ¿qué es lo que me encanta hacer? Segunda pregunta, ¿qué es lo que muero por hacer pero no lo hago por miedo al que dirán, al que sucederá o al que pasará? Y tercera y última pregunta, ¿qué es lo que me encanta, me apasiona hacer y lo que haría a las 24-7 sin la necesidad de que me pagasen? Hazte estas tres preguntas, respóndete y estoy seguro que te va a ayudar un montón. Así que cuídate, éxito, paz y nos seguimos viendo.